Bueno, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Primero que nada quiero agradecer acá al colegio por esta actividad que están haciendo. Hay tres, hay mis abuelos de penendiegos árabes. En la persona de las profesoras, los profesores, los directivos, en este caso acá la querida Bodejara Benancia, quien me pasó la invitación para venir y compartir con ustedes este trayecto de la mañana a Javuz FM, a Itereí. Como obviamente voy a hablar en los dos idiomas, les voy a ir explicando algunas cosas en castellano y otras cosas en guaraní, para que tengan ustedes las respuestas a las preguntas que me hicieron. En primer lugar, voy a ir respondiendo, a lo mejor no en el orden, pero voy a referirme a todas las preguntas que hicieron. Bueno, yo empecé y yo les veo así a ustedes, así como están acá en el colegio estudiando, lo que están en el séptimo, octavo y noveno. Anteriormente, y acá las profesoras van a recordar, lo que hoy llamamos tercer ciclo de la educación escolar básica. Antes era conocido como el ciclo básico del nivel medio. Y allí, en vez de ser séptimo, octavo y noveno, era primero, segundo y tercero. Y luego cuarto, quinto y sexto. Cuarto, quinto y sexto del tiempo que estudiamos nosotros, es lo que ahora se llama primero, segundo y tercero de la media. Bueno, y cuando yo estaba en el... Entraba yo entonces, iba a terminar, perdón, la escuela, mi padre me llevó al Colegio Nacional de la Capital y me dijo él, bueno, vas a estudiar acá. Era un colegio público y tampoco mi familia tenía muchos recursos. En otras palabras, no había tanto dinero como para pagar un colegio privado. Y entonces, en ese colegio, uno podía optar, elegir en el entonces primer curso para ir hasta el sexto curso, es decir, seis años uno tenía que estudiar la lengua que elegía. Bueno, y las opciones eran inglés, francés y guaraní. Y mi papá, que vivió toda su vida en el interior, y después vino acá a la ciudad, obviamente mucho más familiarizado con el guaraní. Yo también, ese semitán vivía en el guaraní. Yo desde niño hablé guaraní. Y entonces me dicen, Dere, ¿y qué está guaraní? Vas a entrar a estudiar guaraní. Y entré y empecé allí esa experiencia cuando ustedes acá me preguntaban, bueno, ¿cómo empecé? ¿En qué circunstancias? Y bueno, empecé en el colegio y tuve la oportunidad de estudiar seis años guaraní. Seis años que eran mucho más de lo que los que estudiaban el profesorado estudiaban entonces. Entonces para el profesorado uno tenía que hacer dos años y ya tenía el título de profesor. Yo había estudiado seis años en el colegio y eso me dio a mí y a otros compañeros una especie de incentivo. Y en qué consistía ese incentivo, en qué consistió, perdón, ese incentivo. El que en la institución donde yo iba a cursar el profesorado de lengua guaraní, esa institución se llama Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay, decidieron reconocernos de los dos años, un año. ¿Por qué? Porque estudiamos ya seis años en el colegio. Entonces yo tuve la suerte de estudiar un año más y finalmente recibirme de profesor de lengua guaraní. Yo tenía 19 años cuando me decidí de profesor de guaraní. Y allí empiezo una vida más dedicada a la docencia, a enseñar. Pero antes de eso, estando en el colegio, nosotros tuvimos la oportunidad de fundar una academia de lengua guaraní. En muchos colegios, también me imagino que ustedes acá pueden llegar a tener un club, por ejemplo, de ciencia, de química, de física, de historia, de literatura. Bueno, uno, por ejemplo, de guaraní. En el caso nuestro, era parecido a eso. Era un club donde toda la gente de distintos grados, distintos cursos, distintas secciones, que teníamos ese gusto por el guaraní, nos reuníamos, ¿verdad? Y allí, ¿qué es lo que hacíamos? Y practicábamos más, hablábamos más, escribíamos en guaraní, al punto que llegamos a publicar una revista que se llama, justamente he visto acá, y esto para mí es una emoción muy grande, ver esa palabra escrita allí, la revista se llama Abañe'é. Y fue la primera revista que los estudiantes alguna vez escribieron en Paraguay, ya entre los que estudiaron guaraní. Después de esa aparecieron otras, por supuesto, pero la primera revista nos tocó hacer a nosotros, ¿verdad? Y, ¿qué otra cosa más? Por ejemplo, hicimos festivales de música, así como hicieron recién acá los compañeros de ustedes, la danza, la poesía, las canciones. Bueno, con eso terminamos nosotros el colegio y el siguiente año ya fui a hacer el profesorado y terminé el curso para profesores guaraní, empecé a enseñar. Y un profesor que, de acá de Fernando Lamora, no vivía muy lejos de donde estamos, ustedes ubican allí la avenida Faltada, la que va de calle Última, acá donde está la Ateneo, la calle se llama Julia Miranda Cueto. Ustedes van y luego hay un pequeño debido, cuando uno va a entrar, donde está la Copaco, también lo están ubicando acá, me doy cuenta que ya conocen. Y pasando la Copaco en media cuadra, sobre la misma calle de la Copaco, estaba entonces la casa del profesor Pedro Moliniers. Y Pedro Moliniers era, en ese entonces, el más conocido de los profesores de guaraní. Un incansable luchador, un va, ya poje, tamba de guaraní. Hizo muchas cosas por el guaraní. Y entonces, él fue profesor mío y él fue el que, terminado el colegio, me dijo, ¿por qué no haces el curso para profesores? Y gracias a él hice el curso para recibirme de profesor. Termino ese curso, como les decía, y el mismo profesor nos invitó a lo que terminamos A hacer lo que se llama la licenciatura en lengua guaraní Entonces en la Universidad Nacional, en la Facultad de Filosofía Y nuevamente, de la mano del profesor Molinier, nosotros fuimos a estudiar la licenciatura en lengua guaraní En la Facultad de Filosofía, en el Instituto Superior de Lenguas, así se llama Si acá entre ustedes hay gente que le gustaría estudiar, por ejemplo, esa carrera Aparte del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que está acá cerquita de ustedes Otra institución donde pueden estudiar es el Instituto Superior de Lenguas de la Universidad Nacional de Asunción ¿Para qué? Para recibirse de licenciados en lengua guaraní Y vamos a suponer que, por algo emotivo, acá alguien me dice, bueno, no, yo quiero estudiar otro idioma Y en ese mismo instituto de la Universidad Nacional, ustedes pueden estudiar inglés, francés, alemán y portugués Son caderas independientes, son licenciaturas independientes Y aparte también, la licenciatura en guaraní, que dura cuatro años, ¿verdad? Bueno, y ya con eso de por medio, comencé a enseñar Yo enseñé acá en un colegio, en Fernando Lamora, que es el Colegio Bernardino Caballero También me tocó dar un tiempo en el diversificado de Fernando Lamora Llegué a enseñar en un colegio en Asunción que se llama Adela Esperati También en un colegio chino que está acá en Villamorra, que se llama Chanca y Sec En una escuelita que está acá hacia Villa Liza En varios colegios, hasta que después, por una cuestión de comodidad Entré a enseñar en la universidad Y estando allí, ya tuve que dejar los colegios Por una cuestión de distancia nada más Como todas las clases que daba, estaban acá en el campus de San Lorenzo Entonces empecé a enseñar guaraní, por ejemplo Y eso es algo interesante Si mañana ustedes van a estudiar alguna de estas carreras que les voy a mencionar Van a tener que estudiar también guaraní allí Por ejemplo, si acá entre ustedes, tanto varones como mujeres Aunque más mujeres estudian esta carrera Enfermería y obstetricia Son carreras que duran cuatro años Y que dentro de las asignaturas que desarrollan Van también guaraní ¿Por qué? Porque tanto las enfermeras Los obstetras, que mañana es el día del obstetra en Paraguay Y los médicos Tratan con la gente Y la mayoría de los pacientes que llegan Acá cerquita nuestro al hospital de clínica O al barrio San Pablo Acá al hospital de Fernando de la Mora O a la Cruz Roja, al IPS Esa es la mayoría de la gente que llega Habla guaraní Por ejemplo, hay una enfermedad muy conocida Acá la profesora, las mamás que están presentes Habrán escuchado muchas veces Algo que en el Paraguay se llama ojeo Ojeo, que un médico que estudia en la facultad Va a aprender el nombre científico de eso Y se llama hidrocefalia Pero la gente, como ni corriente, no dice hidrocefalia Dice, mi hijo tiene ojeo Ojeo, que hace membre ¿Verdad? O de lo contrario, por ejemplo, existe algo que se llama Cambirulleré Que los médicos, médicos Recibidos en la universidad Le llaman gastroenteritis Pero que, repito, en cualquier lugar Acá en Asunción O en un lugar más retirado en el interior La gente comúnmente dice Que su hijo tiene Cambirulleré Y Cambirulleré se me 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 La forma que la mamá suele decir Y otras cosas más Entonces, los que van a estudiar entre ustedes Medicina Enfermería Obstetricia Al estudiar esas carreras También van a aprender guaraní Se enseña guaraní En esas carreras Y en esas facultades También doy clases en una facultad Que se llama Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Acá en el campus de San Lorenzo En una carrera que se llama Formación Docente En Matemáticas Y en Ciencias Básicas Y en las dos carreras Las que van a ser profesoras de Matemáticas Y profesoras de Ciencias Básicas Para Biología Química Física, por ejemplo También estudian guaraní ¿Por qué? Porque más tarde o más temprano Van a entrar a una sala de clase Y van a encontrarse con alumnos que hablan guaraní Que tienen el mismo derecho Que las criaturas que hablan castellano A que se les enseñe guaraní Así como a los que hablan castellano Se les enseña castellano El niño guaraní hablante También tiene que recibir clase en guaraní Porque hay una cosa A lo mejor que va a ocurrir En este momento con ustedes Si no están acostumbrados A hablar guaraní O en el caso del compañero de ustedes Que me decía que es extranjero Cuando yo por ejemplo Hablo guaraní Para él es como si fuera Que estoy hablando En otro idioma Que no es castellano Así como que yo le diga A ustedes Voy a hablar Ahora mismo En ruso Y ninguno de ustedes habla ruso Yo comienzo a hablar ruso Y ustedes van a querer saber Que digo Pero Ni remotamente van a saber Porque es porque no saben ruso Y ese mismo fenómeno ocurre Con los niños que en Paraguay Hablan guaraní Entonces Hay veces Esos niños Así como están ustedes acá Entran a una sala de clase La profesora O el profesor Se para enfrente Comienza a hablar castellano Y resulta que esa criatura No entiende nada De lo que dice la profesora O el profesor Y que viene en ese momento Y en ese momento El profesor O la profesora Tiene que comenzar A hablar guaraní Si esa criatura No entendió Buendía Que tal como están Él le va a tener que decir Que son las expresiones Que solemos usar Y eso ¿Qué es lo que va a En qué le va a servir A esa criatura? Va a entender la clase Va a entender Si no Repito Va a ser como un extranjero acá Una cosa muy importante Cuando también Entre las preguntas Que me hicieron ¿Por qué Está la necesidad De enseñar guaraní? Una de las razones Más importantes Es que casi el 40% Del Paraguay Sigue hablando Más guaraní O solamente guaraní A eso se le dice Monolingüismo guaraní Monos uno La clave no tiene nada Que ver con el animalito Que conocemos ¿Verdad? Monolingüe El que habla una lengua El que es monolingüe guaraní Es el que habla Únicamente guaraní O habla más guaraní Después está El monolingüe castellano Está el bilingüe O están los bilingües ¿Verdad? Acá entre ustedes Así como recién Pasaron allí Y algunos me decían Baezaba Baetecó Baezaba Bodejara Ya poseen Debe tenipo Andú Y después me hicieron La pregunta en castellano Hablaron en castellano A ese fenómeno A ese fenómeno se llama Bilingüismo Cuando uno puede hablar Dos idiomas Entender dos idiomas Si yo le pregunto A cualquiera de ustedes En guaraní Baezaba Geranderu Y esa persona A lo mejor No sabe hablar guaraní Pero entendió Que yo le pregunté ¿Cómo se llama tu papá? Me dice Mi papá se llama Ramón Si me respondió Mi papá se llama Ramón Quiere decir que me entendió La pregunta que le dicen guaraní O al revés Puede ser que La persona que esté sentada allí Entienda Perfectamente el castellano Pero no hable castellano Hable guaraní Y yo le pregunto En castellano ¿Cómo se llama tu mamá? Y esa persona me dice Se sugera Ramona Mi madre se llama Ramona Pero en guaraní Entonces A veces Tenemos que entender Que ser bilingües No es Solamente hablar Y entender Las dos lenguas Es entender Dos lenguas Que la persona A veces no hable Pero que entienda Es muy importante Y cuando recién Le contaba El caso de los médicos De las enfermeras A veces Ellos reciben A un paciente Que habla guaraní Y le entienden Al paciente Pero no saben Hablar guaraní Entonces rápidamente Buscan a alguien Que está por allí cerca Y le dice Vení Vení ayúdame Contarle en guaraní Yo ya le entendí Y decirle Que va a Tiene que tomar Este medicamento Cada dos horas Entonces la persona Le habla al paciente Y le dice Bueno Le va a explicar En guaraní Eso Es la demostración Entonces Del por qué Es importante Para una persona Que como les dije Recién Estudia medicina Estudia enfermería Estudia obstetricia O en el caso Que le puse Profesores Que van a enseñar Matemáticas O que van a enseñar En este caso Ciencias básicas Química Física Biología Los periodistas También los periodistas O invaitero Para bestiarlo En todas las carreras Se tiene que incluir En todas las carreras Se tiene que enseñar Eso nos demuestra Que el guaraní Entonces tiene Un proceso Muy importante De fortalecimiento Y allí Es donde les decía Entonces Ustedes van a ir A estudiar Y en varias carreras Decía la profesora Periodismo La gente que quiere Estudiar la docencia Ser maestro O maestra Profesor O profesora La gente que estudia Letras La gente que estudia En este caso Psicología La gente que estudia Derecho Los abogados Hoy tienen clases De guaraní ¿Por qué? Porque mucha gente Que viene a pedir ayuda Que hay veces Cae detenida Por algún motivo Habla más guaraní Que castellano Entonces allí Entra un abogado Y entra el cubés Y entra el fiscal Que también tiene que hablar guaraní Eso hoy es En una de las preguntas Me decían ¿Qué condiciones legales Hay en Paraguay En este momento Para el guaraní? Y una cuestión Muy importante Pasa Por la constitución Nacional Del año 1992 Que es la constitución Que está vigente La constitución Que se aplica Hoy en Paraguay Que reconoce Que reconoció En su momento Y reconoce Al guaraní Como idioma oficial Junto al castellano ¿Qué quiere decir Idioma oficial? Que tenemos que usar En todas partes En la escuela En las oficinas En la calle Con los amigos En la casa En los medios De comunicación Y eso ¿Qué es lo que va a hacer? Y que la gente En este caso Pueda entender Cualquier mensaje Que no haya una parte Que solamente Habla castellano Que solamente Ellos sean los beneficiados Y el resto Que habla guaraní No entiendan nada Ustedes ahora Van a ver por eso Mucha propaganda Que ya se hace En guaraní En la televisión Se hace en la radio Y van a escuchar También ustedes A muchas de las autoridades Hay veces Lo que Ustedes se dedican Al tema deportivo Fusbolistas Y otros Que usan mucho El guaraní Entonces Es una cuestión Muy importante Que tiene que ver Con nuestra identidad La otra parte De la pregunta Era ¿Por qué se enseña guaraní? ¿O qué se enseña guaraní En la Argentina O en el Brasil? En realidad Se enseña guaraní En la Argentina En Brasil En Uruguay En Bolivia En los Estados Unidos En España En Francia En Italia En Alemania En Japón Esos son algunos De los países Donde se enseña ¿Y por qué? Porque a ellos Les atrajo El guaraní Como un idioma Tan especial Tan expresivo Porque hay muchas cosas Que nosotros decimos En guaraní Que casi casi No nos salen En castellano Y por eso Nosotros cuando hablamos Castellano Mezclamos con el guaraní Así como hay gente Que dice que En vez de hablar guaraní Hablan yo pará Hay mucha gente Que en vez de hablar Castellano Hablan yo pará Del castellano Nosotros por ejemplo Siempre Y acá entre ustedes Si Allen me dice Yo nunca dije eso Yo ahora me voy a la luna Y nunca más vuelo ¿Verdad? Y es que Usamos por ejemplo Nah Venina Andátena Decirle na Vení Por qué Dios Esa terminación Nah Usamos en el castellano Pero no es castellano Es guaraní Eyuna Erena Yapona Y si ustedes me preguntan ¿Qué es lo que quiere decir na? Y na quiere decir Más o menos Por favor Porque yo le digo a alguien Eyú Y es una orden Una orden dura Tiene que venir Pero cuando le pongo na Su aviso Es como decirle Vení Por favor Y si no decimos na Hay veces Hay gente que dice Eyú mina Dicen Bueno Mina O usamos que Decirle que Llevarle que Traerle que Es una orden orden De allí viene Una frase que ustedes Una palabra que todos ustedes Ahora han escuchado más una vez Cuando decimos De saque De saque viene que De saque Vení saque Vení saque Y decimos en castellano Vení que Llevarle que Contarle que Y eso es una mezcla Del guaraní con el castellano Y hay gente que dice Que na Decirle que na Llevarle que na Traerle que na Y acá entre ustedes Seguramente hay muchos Que todos los días Sin darse cuenta Por ejemplo Dicen En vez de decir Vos Ya inclusive empezamos mal Porque decimos Vo Y decimos Vopa Vopa le dijiste Voco Ahí está Vopa le dijiste Vopa le llevaste Vopa le contaste Muy fácilmente nos sale Y pa es guaraní Pa es la pregunta En el guaraní Si ustedes quieren preguntarle Algo a alguien Por ejemplo Ustedes le quieren preguntar A una segunda persona Que le dicen Re carupa Re carupa Caru es comer Y pa la pregunta Comiste Re guatapa Caminaste Re guapipa Te sentaste Pa es la pregunta En guaraní Normalmente no usamos Por eso el signo de interrogación Al poner pa Ya sabemos que estamos preguntando Pero pa también se dice De otra manera Pa se dice picó Y allí ya viene la expresión Que pido que eres Ginabó Dice la gente Que pido que eres Ginabó Yo tengo un alumno En la facultad Que una vez le grabé Después le hice Escucha Y luego nos matamos la risa Me preguntó Ya estábamos cerca La hora Sale él en la clase Y me dice Profesor Profesor Que hora Que hora Pío Tenés Ni siquiera tenés Tenés Hina Hina guaraní Y vos Al final Ni siquiera vos Bueno Pero hablamos así Nos entendemos así Una cuestión muy importante Pasa entonces A más o menos 1,5% del Paraguay Poquísima Es la cantidad de gente Nativa indígena ¿Y qué pasó? Resulta que hoy Casi el 90% del Paraguay Habla y entiende guaraní En otras palabras Quiere decir que hay Más del 87 88% De gente que hoy Habla guaraní en Paraguay Que no es nativo No es indígena Y eso es lo que llama La atención en el mundo Y es la razón por la que En muchos países Muchas universidades Importantes Deciden enseñar el guaraní Y por eso les decía En la Argentina Está la universidad Más reconocida Que es la Universidad De Buenos Aires Se le conoce Con la sigla UBA Ustedes van a la Argentina Y dicen la UBA Que es la universidad Más reconocida No solo de Argentina Sino que Una buena parte del mundo Y ustedes van al Brasil Donde hablan más portugués Y van a escuchar El nombre de la Universidad San Pablo Y allí le dicen USP U-S-P Y ellos le dicen USP Y que tiene de interesante Lo del guaraní En el Brasil Ustedes de acá Los varones Yo me imagino Que también las mujeres Si es la profesora Que están acá A ver un poquitito ¿Cómo se llama El estadio más grande Que tiene el Brasil? A ver ¿Quién se acuerda? El estadio más grande Maracaná Y ustedes saben Que es Maracaná Maracaná Es una palabra guaraní Y quiere decir loro Es un lorito ¿Verdad? Y es un nombre guaraní ¿Verdad? Se le representa Rácticamente con un loro Exactamente Y bueno Y el loro Se llama Es una variedad De loro Que acá Se le llama Maracaná Acá en Paraguay En muchos lugares Hay compañías Como se dicen Pueblos Pedazos Aquí porciones De estos pueblos Que barrios Etcétera Que tienen por ejemplo Como nombre Maracaná O Maracanáí En muchos lugares Uno va ahí Y va a encontrar Por ejemplo Un lugar tan importante También que ellos tienen allí Que es el centro De la política De Brasil Donde se resuelven Todas las cosas Ahora que estuvo tan de moda Este tema de Itaipú Y que habrán escuchado Aunque sea allí De paso ¿Verdad? Itá Manatí Itá es piedra Mará es deforme Y ti Dicen ellos En realidad es ti Ti quiere decir conjunto Conjunto O lugar donde hay piedras Irregulares Piedras deformes ¿Verdad? Entonces van a encontrar Ustedes en Brasil Muchísimos lugares Que tienen nombres En guaraní Y ellos que hicieron Mantuvieron los nombres Nosotros acá muchas veces Cambiamos los nombres Y en este caso Le pusimos a ellos Un nombre en castellano A un lugar que tenía Nombre en guaraní Y bueno En esta parte Que les cuento entonces Es para que ustedes sepan Que se enseña hoy En estas universidades Importantes De otros países Y que es una lengua En América En este momento Se le llama Lengua emergente ¿Qué quiere decir eso? Una lengua muy visible Cuando se produjo La conquista Cuando llegaron acá Los conquistadores Se calcula Que había aproximadamente Mil idiomas Hoy En este momento Existen aproximadamente 250 lenguas Voy a decir así No más De las mil que había 750 se perdieron Y entre las lenguas Que quedaron Que se hablan Y que se hablan Por parte Importante De la población Está el guaraní Se dice que en el Mercosur Acá en Paraguay Argentina Brasil Uruguay Y Bolivia Donde se habla guaraní Hay 11 millones De hablantes guaraní 11 millones Y la última cosa Que les iba a contar Porque estaba también Entre las preguntas Es la siguiente Ustedes saben que Bueno De hecho Ustedes usan Más que saber Ustedes usan Lo que llamamos comúnmente La tecnología Ustedes Viven en el mundo virtual Así como Casi todo el mundo Pasa una parte De su vida En un mundo real Como este Donde nos vemos Podemos hablar Así Frente a frente Compartir Pasarle la mano A alguien Darle un beso En la cara A alguien Para saludarle Etcétera Pero por el otro lado Todos en algún momento Tienen un celular Y con el celular Comúnmente nosotros decimos Estamos chateando Con alguien en Facebook O alguien que tiene Una cuenta en Twitter O en Instagram Telegram O Whatsapp Y continuamente Nos estamos pasando Mensajes Y pasamos una buena Parte de nuestro tiempo En lo que se llama El mundo virtual Y allí les quiero contar A ustedes Un poco para Responder la La pregunta que me hicieron Y englobar Todo acá también Un joven Un poquitito A lo mejor Un poco más De la edad De ustedes Para ser exactos Tenía 17 años Cuando yo le conocí ¿Verdad? Y esto hace 12 años Él está por cumplir 30 años ahora Y por qué les comento De esta manera Porque este joven Fue el que nos ayudó A hacer lo que hoy Se conoce con el nombre De Wikipedia Guaraní Si mañana Ustedes necesitan Una información En Guaraní Por ejemplo La biografía De un héroe De un personaje Importante Ustedes entran A Wikipedia Guaraní Que se llama Viquipetá Viquipetá Así se llama Y ustedes Entran allí Desde su Buscador Google O Mozilla Ustedes ponen Viquipetá Y les va a llevar A Wikipedia Y allí Ustedes pueden Buscar lo que quieran Pueden buscar Una poesía En Guaraní Un cuento Pueden buscar En este caso La biografía La vida De alguien En Guaraní O de gente Importante De otros países En ese lugar Por ejemplo Nosotros llegamos A poner Mucha información Pero todo En Guaraní Y entonces ¿Cómo fue? De casualidad Yo lo conocía Él Una vez Una mañana Yo terminé De escribir Un cuento En Guaraní Un cuento Sobre Fantasma Que en Guaraní Decimos Pora ¿Verdad? Y busqué Algo En Wikipedia Para una clase Que tenía que dar Cuando terminé Al encontrar Terminé Obviamente La búsqueda Y se me ocurrió Ni hasta ahora Yo no sé por qué Dije Entre mí Voy a tratar De alojar Este cuento Mío En Wikipedia Entonces ¿Qué hice? Como muchos De ustedes Seguramente También son usuarios Yo tengo una cuenta En Wikipedia Abrí una página De edición Copié El cuento Que escribí En Guaraní Pegué acá Le puse el título Le di Enter Y se fue Y pasaron Unos días Volví a hacer Lo mismo Porque no había Nada No encontré Por ningún lado Con una sorpresa Que en ese momento Alguien me escribe Y me dice Parece que usted Está tratando De alocar Una información En Wikipedia En español Pero el idioma Que está usando No es español Y parece que se trata De un idioma Que se habla En América Y se llama Guaraní Si usted quiere Yo le puedo ayudar A editar Yo soy editor En Wikipedia Explíqueme De qué se trata La publicación Y envíeme En un archivo Adjunto Entonces yo ¿Qué hago? Pongo el archivo Adjunto Y le escribo Yo muy contento Ah Firmaba El correo cortito Hugo Hugo Que es un nombre Tan común Punto ARG Cuando yo veo ARG Lo primero que pensé Argentina Entonces yo le respondo Y le digo Hugo Me pone muy contento Saber que Hay una persona Que me pueda ayudar Efectivamente Es guaraní Mi nombre es David Galeano Y lo que intenté Alocar allí Es un cuento Sobre fantasmas Y le escribí brevemente La historia En castellano Y le dije Acá te envío La chiva Junto Y para tratar De ponerme bien Con él Yo le pongo Allí al final Me pone muy contento Que un compatriota Latinoamericano Un argentino Me ayude A poner esta información En Wikipedia Se va otra vez El correo Al rato Me vuelve a escribir Y me dice Lamento mucho Informarle Yo no soy argentino No vivo en América Yo vivo al otro lado De su país Vivo en Lituania Allá Abajo de la Unión Soviética Lo que era antes Mi nombre es Sarunas Sinkus Tengo 17 años Soy editor de Wikipedia Salga Y en 5 minutos Vuelva a ingresar Y escriba el nombre del cuento Fueron los 5 minutos Más largos de mi vida Entonces Entro Pongo el nombre del cuento Y salta Nada más y nada menos Un cuento guaraní Y la figurita Ya un fantasma Inclusive Que él le puso allí Sábado Eso fue un sábado Pasó domingo Yo ya estaba contento A mí era lo máximo Yo puse un cuento guaraní En Wikipedia Eso es lo que yo quería Pero pasó Domingo Lunes Y el martes Porque la diferencia Pues era Allá De día Y acá de noche Entonces Cuando él me escribía Me escribía a la noche Acá Y el martes a la noche Me vuelve a escribir Me dice Si tiene otros 2 cuentos Envíeme Yo lo único que tenía Era cuentos Mandarle tenía Todos los cuentos Del mundo que quería Le envío los 2 Nuevamente Sale Entro Ya encuentro Otra vez Y eran 3 Ya Después Pasaron 2 días El jueves Me vuelve a escribir Le vuelvo yo a enviar Y nuevamente 3 Ya eran 6 Los cuentos Y que pasó Este muchacho Que escribían Un mal castellano Que después me enteré Que él usaba Un traductor de internet Porque había sido Tampoco hablaba castellano Me dice Unos días después Yo necesito Aprender guaraní De ahora en más Le voy a pedir Dos cosas Todo lo que me escribe En castellano Me va a traducir A guaraní Y además De eso Quiero que me envíe Un audio Eso mismo Va a leer Y me envían un audio Y me complicó Todo el trabajo Porque Era todo duplicado Tenía que ponerle Mi amigo Sanguinú Sarunas Coape Aquí Arajacande Te envío Comarandú Esta información Es el Yamina Mirá Va Entonces Y eso grabado Yo le enviaba ¿Cómo se llama? Sarunas Sincus Si ustedes ponen En el buscador Después S-A-R-U-N-A-S Sarunas Y Sincus Es S-I-M-K-U-S Sarunas Sincus Y pueden poner Sarunas Sincus Y al lado David Galeano Y va a saltar La foto Del muchacho Bueno ¿Por qué les digo esto? Porque Comienzo a pasarle Todo duplicado Y él me pedía Más cosas Más cosas Un día me dice Bueno Le pido por favor Que me haga unas traducciones Y comencé a hacerle Las traducciones Eran 10 palabras 15 20 Después Fue subiendo 50 100 200 Ya no dormía más Yo ¿Verdad? Empezaba a las 10 de la noche Y terminaba a las 3 De las 4 de la mañana Bueno Y después Él me escribe Aproximadamente 45 días después Me envía un mensaje Nosotros decimos En guaraní Semopini Cuando le dan La piel de gallina Uno ¿Verdad? Y Semopini A mí me produjo Una piel de gallina Cuando él me escribe Su castellano mal hablado Que era del traductor Si hoy Los paraguayos Quieren morir Todos ya pueden morir Pueden morir Pero el guaraní Ya no va a morir Porque desde Hoy tenemos 60 páginas Y desde Hoy tenemos Wikipedia guaraní Con 60 páginas Empieza Cuando Él me escribe Eso Yo Lo emocionado Que estaba Le digo Esto es una cosa Impresionante Porque En los días Anteriores Él me decía Que en muchos Países Los propios Gobiernos Se encargaban De acompañar La traducción Pero acá La cuestión Era entre Saruna 5 Y yo Yo no tenía Nada que ver Con el gobierno Ni nada Así como cualquiera De ustedes Un ciudadano común ¿Verdad? Yo había entrado A buscar información Y por pura ocurrencia Se me ocurrió Decirle también Bueno Acá quiero poner Un cuento Y allí empezamos Había sido Que lo que Él me pidió Que le tradujera Es lo que Probablemente Todos ustedes Conocen La palabra Interfaz Es la cara De Wikipedia Y esa traducción Completa De Wikipedia Al guaraní Al final Involucró 27 mil palabras De las que Ya ni me di cuenta Porque era 100, 50, 40, 30 A cualquier hora A cualquier hora del día Me pasaba Él y yo tenía Que hacer la traducción 27 mil palabras La traducción final Y allí yo le digo Saruna le digo Esto es impresionante Yo no tengo Un dólar Para pagarte Y él me sale Y él me responde Yo desde un comienzo Le dije Que esto es por colaboración Yo soy editor En Wikipedia En Wikipedia Todos colaboramos Bueno Me puso más tranquilo Pero pasaron unos días Y él Entre serio y en broma Decidió cobrarme Y le digo Yo Me escribe Y me dice Ya sé Cómo me puede pagar Y yo Como era correo Y de vuelta Le digo Cómo le digo yo Y me dice En Paraguay Se toma una bebida Que es muy conocida Se llama Tereré Yo quiero tomar Tereré Me dice Él le llama En Lituania Miles de kilómetros De acá Y yo acá ¿Verdad? Entonces Yo voy a Luque Y compro Un lindo equipo De Que no era solamente Tereré La guampa Y la carra Sino que también Era el mate ¿Verdad? Con una pavita Pero todo de plata Muy lindo Y compro también Era la hierba Esta de 15 kilos La linda O sea que viene embalada Así en un envase Muy lindo Pongo todo en una caja Voy a Esta agencia De De correo Y compañía Y Cuando intento Enviar en la primera Ya me sale el problema De No se puede enviar Porque acá hay hierba Y la hierba Se puede confundir Con la droga Y nadie quería llevar Voy a la siguiente Recorrí Sin engañarles Casi 10 Empresas de envío De correo Nadie quiso llevarme Y en la última Fue una señora coreana La que me atendió Y me dijo La única forma Que usted va a poder Enviar esto Es por valija diplomática Vaya al ministerio De relaciones exteriores Pida Y allí le van a enviar Sin problema Entonces fui Le hablé a unos amigos Que estaban allí Le entregué mi paquete Y después Pasaron unos días 15 días después Aproximadamente Él me envía Una foto Que es la que está En internet El muchacho Tomando Tereré Y me dice Abajo Me escribe Abajo de la foto Aquí estoy yo Tomando Tereré En Lituania A 25 grados Bajo cero Pues allí Era invierno Y frío Y no macana 25 grados Bajo cero Pero después Cuando tengan tiempo Y miren la foto Van a darse cuenta Que él se equivocó Como yo le envié El equipo de mate Y de Tereré Él se confundió Y tomó No en la guampa Sino que en el mate Y entonces yo le dije Bueno Allí también te equivocaste Le dije Pues eso es para tomar mate Eso es para lo caliente Le digo Y para lo frío Tiene que ser la otra Hasta que me envió Después otra foto Bueno Ese muchacho Con 17 años Ni siquiera siendo paraguayo Él El responsable De que hoy tengamos Wikipedia guaraní Y así como eso El último detalle Que les voy a dar Es que un profesor De Alemania Ustedes imagínense El primer sitio Que tuvo el guaraní En internet No es obra De un paraguayo No es obra De un paraguayo Ni se produjo En el Paraguay ¿Saben dónde? En Alemania Y fue un profesor alemán De nombre Wolf Lusting El primero Que levantó Que creó Perdón Un sitio Para el guaraní En internet Es más Él le bautizó A internet Con un nombre guaraní Cuando alguien me dice Me pregunta a mí ¿Cómo se dice internet? Yo le respondo Con la misma palabra Que creó este señor Y cuál es la palabra? Ñandutí Y ustedes me dicen ¿Cómo voy a decir internet en guaraní? Ñandutí ¿Por qué? Porque este profesor Wolf Lusting Comparó internet Con un